Buenos días, mi nombre es José Luis Sánchez, trabajo en la Biblioteca Municipal de Peñaranda y quiero hablaros esta mañana un ratito sobre el Expuro. Yo voy a hacer una pequeña introducción, un breve repaso sobre lo que es este asunto, esta materia, y al final de mi intervención podréis consultarme dudas o hacerme preguntas a través del chat que se ha habilitado para esta cuestión. Quiero deciros que aún persiste en el ánimo de muchos bibliotecarios una idea que puede parecer anticuada y es que parece que el número de volúmenes con el que cuenta una biblioteca determina incluso la categoría del establecimiento bibliotecario. Esto es así o ha sido así hasta no hace mucho, incluso la administración pública, según unos datos que recogí de las memorias del gran maestro bibliotecario Hipólito Escolar, establecía el sueldo del personal adscrito a la biblioteca en función del número de volúmenes que manejaba la biblioteca, es decir, establecía la categoría del establecimiento bibliotecario en función del número de volúmenes que manejaba. Nosotros mismos, en nuestro devenir cotidiano, en nuestro quehacer, seguramente hemos tenido que responder muchas veces a la pregunta de visitas que nos interesados en saber cuántos volúmenes tiene la biblioteca. Yo creo que esta manera de entenderlo, o esta pregunta, trasluce una forma de visión de la biblioteca que ha quedado anticuada. Viene a descubrir como una especie de biblioteca asimilada al almacén de libros. Claro, este concepto es fruto de una época, una época en la que el libro, que ha sido a lo largo de los siglos casi el único elemento, o casi en exclusiva, el elemento esencial para la transmisión cultural, pues ha ido ocupando ese lugar protagonista y se le ha considerado como un elemento sagrado, sacrosanto, incluso intocable. Pues bien, yo creo que ese concepto no debe seguir teniendo vigencia en la época actual. ¿Por qué? Pues por una cuestión bien clara. Porque el libro ha dejado de ser el único elemento para la transmisión cultural. Existen otros soportes y otras formas de acceso a la información que no son el libro y que en muchas ocasiones mejoran a éste. Estamos viviendo una época de cambios culturales, de cambios tecnológicos, que han trastocado, han revolucionado el mundo de la información y, por lo tanto, también el mundo de la transmisión de la información. De ahí que el libro, como tal, no siendo ya el único elemento de transmisión cultural que poseemos, pues sea un elemento también que ha devaluado, digamos, de cara a las colecciones de las bibliotecas públicas, ha perdido parte de ese valor que tenía como transmisor cultural. No hemos de olvidar que en las bibliotecas públicas trabajamos principalmente con información y la información, como os digo, puede contenerse en diferentes tipos de soportes. Por deciros algo más para introducir el tema del expurgo, decir que es una palabra que se ha venido cargando de connotaciones negativas a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Pues porque cuando oímos esta cuestión asociamos rápidamente a todos los curas y barberos que en el mundo han sido, asociamos también la palabra expurgo al índice de libros prohibidos de la Inquisición, asociamos también el expurgo a aquellos dominicos inquisitoriales que quemaban, levantaban grandes hogueras, no solo con carne humana, sino también con hojas de papel, con aquellos libros que consideraban heréticos o se salían de la ortodoxia religiosa. En tiempos más recientes, poseer un libro sobre determinada cuestión podía acarrearte la cárcel cuando no la vida. Hablo de nuestra propia dictadura en el país, pero hablo también de la dictadura nazi en Alemania y tantas y tantas otras. Por eso, esta palabra se ha venido cargando siempre de connotaciones negativas y parece que miramos el expurgo con cierto recelo, porque seguimos considerando que deshacernos de un libro es un atentado contra la esencia de la cultura. Y esto ni es ni debe ser así. El libro ya no es un elemento sacro ni intocable. Tenemos otras opciones que tenemos que experimentar. Por otro lado, las bibliotecas, como digo, insertas o inmersas en este mundo de las nuevas tecnologías, han venido modificando no solo lo que son los establecimientos bibliotecarios, sino también sus servicios, los servicios que tenemos que prestar al público. Entre ellos es importante y sigue siendo el de la lectura, pero todos los servicios de referencia y de obtención de información se están viendo superados por la utilización de las nuevas tecnologías en detrimento del libro. Puestos en esta tesitura, nuestra obligación como profesionales es la de proporcionar a los usuarios de nuestra biblioteca proporcionar información, buena información. Y para ello cada vez hemos de dedicarnos más a rastrear las redes y proporcionar información, digamos darle el marchamo de calidad a la información que podamos seleccionar de entre las que circula por la red. Y sin embargo, debemos también hacer una revisión crítica cada día de nuestras, cada día o periódicamente, una revisión crítica de nuestras colecciones bibliográficas para extraer de ellas todos aquellos materiales que se hayan quedado obsoletos o que se vean desfasados o que estén de alguna manera rotos, sucios, viejos o deteriorados. Pues bien, este es el sentido del expurgo desde el punto de vista de la biblioteconomía. Este es la idea que quiero transmitiros. Que el expurgo es un elemento biblioteconómico que es indispensable para mantener viva, útil y actualizada nuestra colección bibliográfica. Por eso, con buen criterio, los franceses en vez de expurgo denominan a este procedimiento de ser vás. Aparte de ser una palabra mucho más fina, mucho más suave, que suena mejor al oído y que parece que no tiene esa carga negativa como la palabra expurgo, en su traducción es mucho más ajustada al procedimiento que vamos a realizar dentro de la biblioteca. De ser vás sería quitar las malas hierbas, podar. Vendría a ser también otra imagen que explicara lo que es el expurgo dentro de la biblioteca. Una poda, un de ser vás, o una escarda, o un quitar hierbas, es siempre beneficioso para el campo o para el árbol y el hecho de quitar malas hierbas o de podar ramas que están secas y que no sirven, no solo no perjudica al árbol, sino que le vigoriza y le ayuda a tener una mejor fructificación. De la misma manera, cuando realizamos el expurgo en la biblioteca, de la misma manera, digo, es una labor, una tarea que va a redundar en el beneficio no solo de la colección, también del bibliotecario y también de los usuarios. ¿Del bibliotecario en qué sentido? Bueno, pues si liberamos algo de espacio nos evitaremos de estar apretando para volver a sacar o a poner en su libro de nuevo la trilogía del Señor de los Anillos que a veces nos devuelven y que estamos tan apuros de espacio que dejamos encima el mostrador a ver si se la podemos endosar a alguien y nos quita el compromiso de volver a devolverla a su lugar donde no queda espacio. Bien, doctrinalmente el expurgo se basa en la quinta ley de Ranganathan que dice que la biblioteca es un organismo vivo en efecto y como cualquier organismo vivo la biblioteca ha de asimilar ha de comer y ha de desasimilar también lo que come una vez digerido igual que cualquier planta o igual que cualquier animal no puede ser es imposible que estemos creciendo siempre es imposible comer y no desechar es imposible llegaría un momento en el que empezaríamos a tener problemas empezarían a parecernos como organismos vivos pues bueno empezaríamos a coger peso nos saldrían cartucheras barriga una cartuchera por la parte del derecho otra parte otra una barriga enorme en la parte de la narrativa unos fornidos brazos en la sociología en fin hasta que reventáramos las posturas que no es otra cosa que las estanterías no hemos de olvidar que el espacio el espacio es limitado dentro de nuestros de nuestros establecimientos bibliotecarios y que no podemos albergar más libros que la capacidad de la que dispongamos en ese en ese momento con lo cual es muy interesante hacer continuamente una revisión del fondo y bueno pues pues ir retirando lo que lo que nos sobra pues bien siendo la biblioteca un organismo en crecimiento ¿qué es? ¿cuál es la dieta esencial? nosotros nos planteamos hace tiempo llegar a una cuestión que es el crecimiento cero el crecimiento cero sería en una colección bibliográfica desarrollada llegar a un punto a un nivel en el que tantos libros entran tanto sale al cabo del año pues bien esa es una situación ideal digamos mientras tanto mientras se llega a esa situación desde luego tenemos que tener una dieta equilibrada una dieta sana donde podamos comer de todo es importante comer de todo es importante comprar de todas las materias de la biblioteca y es muy importante ese equilibrio temático dentro de de la colección pues bien si mantenemos una dieta equilibrada seremos capaces de proporcionar a nuestros usuarios una colección equilibrada también para ello hay que escuchar a los a los usuarios para para ponernos las dietas tenemos varias cuestiones hay una dieta genérica que nos la marca la isla con un número determinado de volúmenes en función de los habitantes a los que tenemos que dar servicio o bien una dieta específica que nos hacemos nosotros mismos como bibliotecarios o como biblioteca encuadrada dentro de un de una sociedad haciendo un estudio pormenorizado de a qué usuarios vamos a llegar cuáles son los usuarios de nuestro entorno qué tipo de industria de movimiento cultural se produce en nuestro en nuestra realidad cotidiana y en función de eso desarrollar una colección con las posibles necesidades o con las necesidades que consideramos van a ser más apremiantes en esa comunidad sería absurdo adquirir el mejor libro para construir barcos de vela por ejemplo en un entorno agrícola o ganadero como es el que tenemos en Castilla estaría muy bien el libro tiene su valor tiene su valor venal pero a nivel de utilización sería mucho más importante dotarnos de libros sobre las plagas del cereal sobre tareas agrícolas sobre el mantenimiento de tractores por poner un caso pues bien digo que el expurgo como os había dicho que es un instrumento biblioteconómico que nos permite mantener la biblioteca viva útil y actualizada bien que se basa doctrinalmente en la quinta ley de Ranganathan que es que la biblioteca es un organismo vivo y que va a resultar extremadamente beneficioso para nuestra comunidad para los usuarios para la colección y también para el bibliotecario hay algunas ventajas del expurgo que son indudables cuando hacemos el expurgo la primera es el rejuvenecimiento de nuestra colección hay bibliotecas en las que atraviesas la puerta y puedes ver que allí no se ha movido nada desde hace 20 años eso da una imagen un aire de decadencia de desidia incluso con libros a lo mejor sucios o muy manoseados o libros ya muy deteriorados y sobre todo libros con una portada antigua estará muy bien habrá verdaderas joyas en aquella colección austral pero si entras en una biblioteca pública y lo primero que te encuentras es aquella colección austral que organizaba los temas estaban organizadas temáticamente también por colores una cosa novedosa pues te va a dar un aire te va a dar una mala sensación en esa biblioteca quiero decir que el hecho de dejar de acumular como hemos venido haciendo durante décadas fondos y fondos el hecho de resistirnos a retirar lo que ya no sirve lo que no se usa pues solo eso puede mejorar ostensiblemente la imagen de nuestra colección aparte nos va a permitir ganar espacio nos va a permitir valorar nuestra colección y adaptarla a nuestro público esta es una de las grandes ventajas del expurgo la revisión sistemática del fondo nos va a permitir adaptar ir adaptando poco a poco la colección a las necesidades de nuestro público y sobre todo va a dar coherencia a la colección que ofrecemos a nuestros usuarios pues bien dicho esto son ventajas otra ventaja perdón que se me olvidaba más la mejora de la accesibilidad porque a veces cuando las estanterías están repletas unos libros esconden a otros sobre todo cuando hay un libro delgado entre dos tomos más gruesos en virtud de no sé qué ley física el libro más delgado se va ocultando entre los tomos gruesos y ni siquiera debes de tal manera que el acceso la mejora de la accesibilidad es otra de las ventajas indudables que va a tener el expulgo pero sobre todo el mantenimiento de la colección viva una colección útil y una colección actualizada desde este punto de vista desde esta posición he de deciros que el criterio que consideramos más importante de cara al expulgo de nuestra biblioteca es el criterio de uso el criterio de uso es bueno digamos que para las colecciones bibliográficas que tienen acceso directo acceso directo al público es el más interesante porque todo aquello que no se usa en nuestra biblioteca todo aquello que nuestros usuarios no quieren pues es es inútil tenerlo allí hay muchos criterios para expulgos he hecho un árbol digamos de de los más importantes aquí los veis que los dividiríamos en criterios directos y criterios indirectos los criterios directos de expulgo tienen que ver con su estado físico tienen que ver con esos ejemplares que tenemos duplicados con esos ejemplares que tenemos rotos o muy sucios o deteriorados esos indudablemente tienen que salir fuera de la colección con una única salvedad que si un libro está muy usado es que posiblemente o está muy roto es que posiblemente sea muy usado entonces tenemos que guardar la precaución de reponerlo antes de retirar el viejo y luego dentro de los criterios hay criterios indirectos los directos como os digo podrían determinar por si solos la retirada de una obra de la colección y los indirectos los hay de muchos tipos he hecho un esquema hay cualitativos y hay cuantitativos los cualitativos se basan mucho en la digamos en la cultura que pueda tener el bibliotecario porque valorar de forma cualitativa una obra es difícil y además muy costoso en tiempo no vamos a entrar en el análisis de los criterios pero de los cualitativos digamos que me quedaría con el de la obsolescencia criterio de obsolescencia algo que está desfasado y que no sirve como para mantenerlo al público y sobre todo me centraría más en los criterios cuantitativos ¿por qué? porque son medibles porque se necesita o sea tendremos elementos objetivos para hacer la retirada de un libro de la colección desde el punto de vista que son medibles podemos distanciarnos también profesionalmente del hecho de la retirada de un libro que siempre es costosa y entre estos criterios cuantitativos brilla con luz propia el criterio de uso veis aquí que he puesto una cinta métrica precisamente por esa cuestión porque es un que el uso es un criterio medible y para medir el uso de una de una de los libros dentro de una colección recurrimos al método de Slot Slot es un gran teórico del expurgo que nos introduce en un concepto que es el concepto de la colección básica para Slot la colección básica sería aquella que satisface al menos en un 90% las necesidades de los usuarios vale de tal manera que el resto de la colección según él es expurgable se puede retirar pues bien que procedimiento este os lo voy a explicar muy de forma muy rápida pero para que veáis como determina él la colección básica de una biblioteca es un procedimiento que se basa en el análisis del uso y os he traído un esquema para que veáis como se puede aplicar digamos que Slot nos habla de hacer una un muestreo de nuestra colección él habla de que es suficiente con muestrear un 15% de los libros de la colección para obtener unos resultados concordantes o que sean válidos o que tengan una validez en torno al 97-98% de tal manera para eso no necesitamos muestrear todos los libros sino tan solo el 15% una salvedad yo aconsejo realizar este método por materias porque cada materia dentro de la biblioteca tiene un comportamiento diferente en cuanto al préstamo no es lo mismo la filosofía que la informática no se presta lo mismo el arte que la narrativa por eso lo mejor sería realizar este muestreo en función de las materias mirad consiste en anotar en una plantilla en una plantilla la fecha del último préstamo del libro muestreado imaginemos que vamos a muestrear la narrativa vamos a imaginar y hemos cogido el 15% tenemos 6.000 libros en la biblioteca de narrativa entonces el 15% son 400 libros pues extraemos 400 libros de la estantería y apuntamos en la plantilla la fecha del último préstamo de cada uno de ellos y nos va a dar una cosa parecida a esto pues mirad en 2019 en nuestra biblioteca de esos 450 de esos 407 libros que he seleccionado habían salido en 2019 295 libros 295 libros es un 72,48% de los 407 muestreados por eso pongo aquí porcentaje y un porcentaje acumulado de 72,48 bien en 2018 han salido 55 libros de esos 407 lo que equivale al 13,51% y equivale en el sumatorio en el acumulado 13 más 72 85 así sucesivamente 2017 hasta que lleguemos hasta que lleguemos a una cifra que supere el 90% en este caso la alcanzamos en 2016 ahí trazamos una fecha de corte que es esta línea roja que estáis viendo y que según es lot significa lo siguiente todos los libros en este caso de narrativa que es donde he hecho el muestreo que lleven sin salir en préstamo desde 2016 o desde antes de 2016 desde 2015 son susceptibles de seres pulgados esa es la manera como es lot determina la colección básica la colección de base aquella que satisface el 90% de las necesidades de los usuarios para es lot utiliza este método sincrónico que es el que os he explicado y un método diacrónico que analiza más en profundidad la colección que sería ir anotando no sólo la fecha del último préstamo en esta plantilla sino todos los préstamos que ha tenido el libro en un periodo de tiempo que determinemos en los últimos 10 años hacer una raya digamos en el sitio correspondiente en cada vez que ese libro ha salido el préstamo en los últimos 10 años ese sería el método diacrónico y por fin otro método que quiero explicaros que es el IOUCI IOUCI es un acrónimo de incorrecto obsoleto usado caduco e inadecuado a la o inadecuado a la colección tiene que ver el IOUCI este acrónimo con los criterios directos de Spurgo pues bien mirad os plantea que utilizando el método IOUCI en combinación con el método de Slote nos puede dar una fórmula de este tipo por ejemplo veis aquí filosofía ciencias ocultas 133 ciencias ocultas una primera cifra que es un 10 una segunda un 3 y una tercera IOUCI bien que significa esto como se lee esto la primera cifra 10 son los años transcurridos desde el depósito legal de una obra 10 años la segunda cifra 3 es el el dato que nos ha dado esa sección aplicando el método de Slote obras que lleven más de 3 años sin préstamo IOUCI o que estén rotas deterioradas o que estén cumplan con alguna de esos elementos del acrónimo que sean libros inadecuados que estén muy usados caducos o que resulten incorrectos para nuestra colección pues bien esa fórmula 10 3 I OUCI es el como iremos desarrollando digamos todos y cada uno de los apartados de la colección en este tipo de listados siguiendo la CDU y siguiendo la distribución de la CDU en nuestra biblioteca iremos asignando a cada una de las materias un criterio una fórmula para su retirada al ir revisando la fórmula perdonad al ir revisando la la fórmula de del IOUCI pues nos iremos dando cuenta según vamos revisando la colección de las carencias que tiene la misma tan solo tendríamos que ir apuntando en estas tablas las carencias o de lo que nos falta lo que necesitamos para a partir de ahí pues adquirir hacer las adquisiciones pertinentes pues bien deciros que la utilización de este método slot y el método IOUCI combinado con el slot nos está dando muy buenos resultados en la en nuestra biblioteca una vez que tenemos hecho el expurgo y retiramos eh los fondos de la biblioteca mediante un proceso no vamos a olvidar una cuestión que el libro es un bien inventariable y por lo tanto no podemos deshacernos de él puesto que eh es un elemento patrimonial y es así puesto que está metido dentro de un inventario no podemos deshacernos de él si no es con el permiso de él el dueño de esos libros en este caso en mi caso tratándose de una biblioteca municipal el titular de los libros de la biblioteca no es otro que el ayuntamiento y el ayuntamiento nos autorizó a dar de baja estos libros en nuestro catálogo y una vez que estaban dados de baja nos autorizó expresamente mediante una resolución de pleno a hacer con ellos cualquiera de estas cuestiones que os voy a plantear ahora uno conservar y proteger aquellos fondos que pertenecen a nuestro patrimonio histórico o local es decir toda la colección local y los libros que consideramos patrimoniales libros antiguos libros de gran valor venal ceder a otras bibliotecas aquellos que bueno porque nosotros tengamos duplicados o que consideremos que estén en uso todavía que puedan tener cierto uso en otros en otros entornos en otras bibliotecas cederlos a otras bibliotecas o que es la más interesante vender en mercadillo público vender en mercadillo público a parte de estos fondos que hemos retirado del expurgo el mercadillo público y su venta es una actividad que realizamos anualmente en nuestra biblioteca y que nos está proporcionando algunos recursos económicos en estos tiempos de apretarse tanto el cinturón por último los que no conseguimos sacar por mercadillo mediante el mercadillo pues los mandamos al reciclaje y algunos los patrimoniales como os digo o libros firmados por el autor y cosas así los mandamos al depósito aquí tenéis una imagen del mercadillo de la biblioteca sobre todo también es una manera de deshacernos de las continuas donaciones que nos están llegando últimamente a la biblioteca gente que nos va a ofrecer sus libros sus enciclopedias y que nosotros bueno recogemos pero advertimos que van a tener el mismo tratamiento documental que el resto de la colección y que por lo tanto pueden ser después de haber sido sometidos a una inspección técnica digamos pueden ser o bien incorporados a la colección o bien tratados documentalmente como el resto de los libros que tenemos en la biblioteca ahí tenéis otra imagen del mercadillo y bien esta imagen es un taller que también hemos hecho con fondos procedentes del expurgo que es invitar a nuestros usuarios a llevarse algunos de esos libros y transformarlos artísticamente veis en este caso lo que ha hecho uno de nuestros usuarios con un libro pues un muñeco y ha metido una serie de elementos y ha transformado lo que es el libro en una escultura y ahora sí el libro con otro valor lo tenemos dentro de de la sala para ir acabando os diré los diez mandamientos del expurgo que he tratado de resumir aquí en esto no los tengo resumidos en dos estos diez mandamientos se encierran en dos como en las tablas de Moisés pero bien ahí tenéis los que se me han ido ocurriendo ¿no? cuanto antes mejor no hay que buscar excusas para demorar el proceso de expurgo hay que marcar unos criterios claros y sobre todo que sean medibles y dejarlos por escrito para que tengamos una base en la que asentar una base teórica en la que fundamentar nuestra revisión crítica de la colección hay que saber que no es tan importante lo que tenemos como aquello a lo que podemos acceder entonces esto nos ayudará a desprendernos de algunos libros hay que tener en cuenta que un libro que no se usa es un libro inútil y por lo tanto pues está ocupando un espacio en la biblioteca quitándole el sitio a un libro que puede resultar interesante para nuestra colección el expurgo ha de ser constante al igual que las adquisiciones no deja de ser parte de la misma son dos caras de la misma moneda expurgo y adquisiciones van siempre unidos de tal manera que uno corrige las deficiencias del otro por así decirlo con las adquisiciones podemos corregir errores del expurgo y con el expurgo errores de las adquisiciones pero en todo caso es interesante para poder llegar a este crecimiento cero de tantas sombras entran tantas salen como os he planteado hace un momento una afirmación más vale poco y bueno que mucho y malo o menos es más os diría más aún menos libros provocan más uso esto es un un axioma que podéis constatar vosotros en vuestra biblioteca en cuanto lo probéis y que está recogido también por algunos de los teóricos del expurgo como Richard Trusbell Gorman o el propio Stanley Slott siempre hay otro sistema para obtener una información siempre podemos obtenerla por otra vía o incluso un libro a través de préstamo interbibliotecario otra cuestión es que no quieras para los demás los libros que tú rechazas hay veces que si retiramos libros por obsoletos no se los podemos mandar a un país del tercer mundo para qué quieren el MS2 un libro sobre el MS2 creo que no tiene sentido si está obsoleto para nosotros mandárselo a una ley que haya quedado derogada no tiene mucho sentido mandarlo a otras bibliotecas si puedes hazlos dinero esto es el sentido del mercadillo y recicla pero seguro nunca 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 tires un libro a la basura donde se puede identificar la procedencia de este porque puede ocasionarte problemas la destrucción o la retirada o tirar un libro sigue levantando salpicaduras sigue levantando ampollas en esta sociedad tan digamos imbuida aún por la galaxia Gutenberg y por esta idea del libro como elemento indiscutible de la transmisión cultural que lo es y por último os voy a dar un consejo que es que si os decidís expurgar ni se os ocurra ni se os ocurra mirar el libro el libro a los ojos ni se os ocurra entonces bueno pues hasta aquí digamos que que puedo que dura la esta intervención y ahora a partir de este momento estaré a las preguntas que me queráis hacer disculpad la condensación de una materia tan importante y tan extensa como es el expurgo disculpad que haya tenido que condensar tanto y saltar por encima sobre algunos elementos que tienen importancia algunos los podremos resolver en este turno de preguntas muchas gracias por atenderme muchas gracias por escucharme y quedo a vuestra disposición si no es en este momento porque no podáis esto estaré disponible en mi correo electrónico jlsanchez.cds coruña-dinamarca-suecia-cds arroba-gmail.com gracias y espero las preguntas gracias Gracias. 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 Planteábamos también que tuvieran en cuenta o dejasen de considerar al libro de nuestra biblioteca como un elemento patrimonial y fuese considerado como material fungible. Este fue un elemento de importancia para poder luego dar de baja a los fondos y con la autorización expresa en la misma resolución. De venta en mercadillo público, pues podemos salir todos los años en las fiestas del pueblo en agosto a vender a la calle justo enfrente de la biblioteca a vender todos los libros procedentes del expurgo o procedentes de las donaciones. ¿Cuál es el criterio para que luego pueda la biblioteca reutilizar esos fondos? Pues hasta ahora no nos han exigido más. Puede que hayamos tenido suerte con los diferentes interventores e interventoras y secretarios y secretarias que han pasado por el ayuntamiento. Tan solo hemos informado del dinero recaudado, pero nos han dejado luego gestionar a nosotros ese dinero presentando al final un estadillo de cuentas de los libros que hemos adquirido con ese dinero obtenido del mercadillo público. Si quieres que te dé más detalles Cecilia, escríbeme un correo y tendré mucho gusto en mandarte el documento que presentamos en aquel momento. Playback de Ledesma dice, si no hay presupuesto para adquisiciones, ¿recomiendas el expurgo? Pues te diré lo siguiente. Claro que sí, claro que sí, evidentemente porque los libros o algunos libros siguen quedando obsoletos y nosotros tenemos que proporcionar a nuestros usuarios información buena, información veraz, información verídica y actualizada. Y hay libros que, aunque no tengamos dinero para sustituir, pues no tienen por qué estar en la biblioteca. Por ejemplo, uno de los ejemplos que te pongo es este, ¿no? Una ley que está derogada, ¿para qué la queremos? ¿Para confundir a nuestros usuarios? Se puede retirar aunque no tengamos presupuesto para comprar. Claro que sí. Otra biblioteca de pardillo. No sé si podrías explicarnos cómo organizáis el mercadillo, cómo os quedáis con el dinero. Bueno, pues acabo de comentárselo a la compañera. Ponemos un precio módico a los libros. Todos los libros llevan dos euros, valen dos euros, excepto aquellos que vemos que tienen un valor venal considerable, o son volúmenes de una enciclopedia, o son libros muy bien encuadernados, que los ponemos a tres euros, ¿no? Un precio módico porque lo que nos interesa principalmente es deshacernos de ellos. Entonces, el dinero, eso sí, damos cuenta puntualmente en cuanto terminamos el mercadillo del día, damos cuenta puntualmente de lo recaudado a la Concejalía de Cultura y a la Alcaldía y, bien, ellos, el Ayuntamiento, nos permite, digamos, de alguna manera manejar ese fondo siempre y cuando justifiquemos su inversión en libros para la biblioteca. Parece que los temas donde más interés hay es en el mercadillo, con lo cual os pido, os ruego, que los que queráis conocer más a fondo este asunto, me escribáis un correo y yo os haré llegar la documentación que nosotros utilizamos para poder llevar a cabo este mercadillo. Dice, a ver, buenos días, a pesar... A ver... A pesar de lo comentado al principio, que le parecen los criterios cuantitativos IFLA, de 1,5 o 2,5 por habitante, aunque sea de modo orientativo. Bueno, pues los criterios de IFLA me parece que son... Podían ser un referente, pero no hay que tomarlos al pie de la letra, ni mucho menos. Y mucho menos ahora en los que estamos en épocas de restricciones presupuestarias, estamos en época de acceso a la información a través de otros medios. Me parece que el cumplimiento de muchos de los criterios de la IFLA son imposibles para muchas bibliotecas. Y me parece también que deberían ser revisados. Otra pregunta... ¿Puedes repetir el CE? Teresa Zan dice, ¿puedes repetir el CE? Por favor, no sé lo que quieres que repita, Teresa. Si me lo puedes decir, te lo agradecería. El tema del mercadillo, su marco legal... En fin, creo que a todos más o menos... En el caso del fondo infantil, ¿qué opinas de tener duplicados ejemplares que tienen mucha salida? Bueno, pues, en fondo infantil, nosotros, cuando establecemos los criterios de expurgo, tenemos algunos autores, algunos ilustradores y algunas colecciones que son inexpurgables. Inexpurgables. Independientemente de que tengamos los ejemplares por duplicado o no. Son inexpurgables. Y eso lo hemos marcado, posiblemente con criterios personales, pero también profesionales. La única diferencia es que lo hemos dejado por escrito. En algunas... Voy a ver si pudiera mostraros el documento con el listado de los criterios de expurgo que utilizamos en la biblioteca de Peñaranda. y para que podáis ver algunos de estos... Esto que os digo, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver... Si puedo veros... Mirad... Aquí... Aquí... En esta... Aquí está... Aquí está... Aquí está... Mirad... Mi compañera de la sala infantil me impuso una serie de condicionantes antes de expurgar la sala. Y me dio un listado con autores, con ilustradores y con colecciones que serían inexpurgables en nuestra colección. Entre ellos veo aquí los cuentos de la media lunita, veo Mabel Pierola, veo Babette Cole, veo Tino Gatagan, Roald Dahl... En fin... Veo Michael Ende, veo Green, Leo Leoni, Arnold Lovell... En fin, una serie, Mois Sendak, Tony Ross, una serie de autores que, bueno, pues, pues... Inexpurgables y que no nos importa tener por duplicado. Hay algunos libros también en la colección de adultos que pueden estar duplicados también. Bien, imaginaos cuando salen los Premios Planeta, ¿no? La demanda de ese tipo de obras es tal que a veces la biblioteca se plantea adquirir varios ejemplares para atender a ese pico de demanda puntual. Ahora bien, una vez que ha pasado, porque suele ocurrir con este tipo de documentos, que una vez que ha pasado el pico de demanda, decaiga, baje y no vuelvan a salir de las estanterías en bastante tiempo, ¿no? Por eso es uno de los criterios que utilizamos, estos duplicados procedentes de la atención o de atender la oferta en momentos puntuales, si los sacamos a Spurgo, otros no, en función del valor del libro. Por ejemplo, libros que mandan leer todos los años en el instituto, pues tenemos varios ejemplares para atender esas demandas, evidentemente, o obras clásicas como el Quijote, La Celestina o La Vida del Sueño. ¿Alguna otra pregunta que habéis mandado por aquí? ¿Una biblioteca de pequeña población con espacio suficiente debe ser poco estricta con el Spurgo? Es de la Biblioteca Sancho de Llamas de Ricote. Bien, pues te diría que el Spurgo, como te digo, no es una cuestión de ganar espacio, no solo una cuestión de ganar espacio, que lo es. Es una cuestión de mantener útil, viva y actualizada la colección, con lo cual el Spurgo siempre va a ser beneficioso. No importa que tengáis espacio suficiente en las estanterías, si importa ir renovando la colección. Decía el gran maestro Carrión, Manuel Carrión, el autor del manual de bibliotecas que todos hemos estudiado, que el Spurgo de la colección debería ser necesario y obligatorio para todas las colecciones y debería afectar a toda la colección cada 10 años. Es decir, con esto nos estaba diciendo que al menos un 10% de la colección debería ser retirada cada año de nuestro fondo. Evidentemente, esto sí que va en función de la disponibilidad presupuestaria. Si durante 10 años no tenemos fondos para adquirir libros, pues solo deberíamos retirar aquellos obsoletos o aquellos desfasados o aquellos muy viejos y que no puedan estar por higiene muchas veces o por confusión a nuestros usuarios otras dentro de las estanterías de la biblioteca. Silvia Álvarez, o de las lecturas obligatorias, muchas veces nos quedamos cortos incluso con el préstamo interbibliotecario. Me imagino, Silvia, que te estás refiriendo a las lecturas obligatorias. Creo que he contestado a esa pregunta, que, claro, esto cada uno depende de las particularidades de cada biblioteca, pero desde la nuestra y la forma de trabajar es contactar cada año con los profesores de literatura de los distintos centros educativos, saber los libros que van a mandar leer y tener hecha la previsión con anterioridad. Olivia me pregunta que si los libros anteriores a 1958 los debemos guardar aunque no tengamos las condiciones necesarias o podemos enviarlas a las bibliotecas provinciales. Es una pregunta muy interesante, Olivia. 1958 fue la fecha en la que entra en España el depósito legal, de tal manera que los libros anteriores a esa fecha pasarían a ser, a constituir parte de nuestro fondo patrimonial. Bien, las bibliotecas públicas no tenemos responsabilidades en cuanto a la conservación de libros, a no ser que queramos asumir nosotros, como biblioteca, alguna responsabilidad, principalmente en cuanto a los fondos de la colección local. Ahora bien, estos libros anteriores a 1958 no puedes venderlos en mercadillos públicos, no puedes deshacerte de ellos sin antes haber enviado un listado de todos ellos a la biblioteca regional, que te corresponda, por ver si pueden garantizar que existan dos títulos de esa obra. Una vez que este hecho estuviera garantizado, digamos que tienes las manos libres para hacer con esos libros lo que te venga en gana. Y me pregunta Olivia, cuando existen menos de tres ejemplares en la red de algún ejemplar, en este caso Andalucía, ¿hasta qué punto estamos obligados a conservarlos? Olivia, viene a ser una, en la respuesta, viene a ser parecida a la que he dado hace poco a la compañera. No importa que haya menos de tres ejemplares en la red, a no ser que la red haya establecido una política bibliotecaria clara en este sentido. La única cuestión que debe primar aquí es de, si es anterior o no, al depósito legal. El que haya menos de tres ejemplares en la red no creo que sea determinante a la hora de retirar o no retirar un libro de la colección. Imagínate un libro, el manual para el manejo del Microsoft Word 97. Bien, un libro con veintitantos años. No importa, es un libro que está obsoleto, que está caduco, que no va a tener uso, no importa que sea el único que queda en la red. Si no se ha establecido otra cosa en la red, podrá retirar ese libro sin más problemas y darle el destino que consideres oportuno. La biblioteca, muy interesante, me pregunta otra pregunta por aquí, me dice, ¿qué hacemos con las obras de referencia? Pues en mi biblioteca no las usan. Pues mira, yo las obras de referencia en mi biblioteca las quité ya hace seis años. Eliminé todas, absolutamente todas, las obras de referencia. Me refiero a grandes obras documentales, a diccionarios enciclopédicos, al Larus, al Espasa y a este tipo de grandes obras de referencia. ¿Por qué? Pues porque se estaban dejando de actualizar, se estaban dejando de utilizar, puesto que la utilización de estas obras resulta dificultosa. Porque el hecho de mantenerlas actualizadas suponía ir adquiriendo apéndices, con lo cual padecían de una enfermedad casi mortal para ellos, que era la apendicitis. Y con tanta apendicitis era muy difícil llegar a la información que estábamos buscando. Aparte que, igual que el vídeo mató a la estrella de la radio, según aquella canción de los magnes, pues la Wikipedia mató, sin lugar a dudas, a las obras de referencia. Elimínalas, quítalas o utilízalas como un elemento casi folclórico ya en tus sesiones de formación de usuarios. Igual que puedes utilizar un radiocasete o un reproductor de cintas de VHS para que vean cómo eran las antiguas tecnologías hace 20 años. Para los chicos de ahora vean cómo se funcionaba hace 20 años, pero no tienen más valor dentro de la biblioteca. Otra pregunta, se plantean que el escaso o nulo uso de un documento... Perdona, no veo la pregunta. ¿Habéis expurgado todas las enciclopedias? Sí, todas las enciclopedias las hemos expurgado. Hemos mantenido, tan solo en nuestra colección, algunos diccionarios en papel, digamos. El diccionario de Alonso de Covarrubias, por ser el primer diccionario en lengua castellana. El diccionario de Manuel Seco. El María Moliner. El diccionario de la RAE, evidentemente. Dicionario de autoridades. Y diccionario inverso. Y luego diccionarios de lenguas. De cada una de las lenguas del Estado. Dicionario de castellano, de catalán, de gallego. Y también de las lenguas más utilizadas en la Comunidad Económica Europea. Como el italiano, el francés, el alemán y el inglés. Los demás lo hemos retirado porque hay suficientes recursos en la red para atender este tipo de demandas. José pregunta, ¿permite tener en el canal de YouTube de la biblioteca enlaces a vídeos generados por la biblioteca? Como esta conferencia o enlaces a vídeos de otras entidades sobre este tema. Bien, sí hay una página que estaba alojada en los servidores de la Fundación con muchos de los vídeos y de las actividades que hemos realizado en la Biblioteca Municipal de Peñaranda durante estos años. Y está en red, búscalo y podrás encontrarlo. Centro de Desarrollo Sociocultural, Fundación Germán Sánchez Luis Pérez. ¿Se plantean que el escaso o nulo uso de un documento sea debido a una mala difusión del mismo y no a su falta de interés? ¿Hacemos lo suficiente o lo correcto de la biblioteca? Pues esto me lo pregunta Maya Cuende y he de decir que tiene mucha razón. Hay veces que existen documentos que no salen porque tienen una mala colocación dentro de la biblioteca. Yo suelo poner el símil de que el libro que le toca por CDU en la estantería de abajo, en la que te tienes que agachar para acceder a él, pues está condenado al infierno. Está condenado a no salir. Por eso procuro en las estanterías de abajo poner o libros de gran formato, saltándome en la CDU, libros que sean muy visibles por sí mismos, o un consejo que os doy es que en vez de poner los libros de forma vertical, los pongáis de forma horizontal de tal manera que presente el lomo a la visión del posible usuario. También desde este punto de vista es interesante de vez en cuando hacer una modificación de los fondos de la biblioteca, extraer fondos a distintos centros de interés y también recolocar los mismos para que no sean siempre los mismos libros los que ocupen las baldas más bajas. Desde este punto de vista, la liberación del espacio con el expurgo resulta beneficiosa para esta reubicación del fondo que pueda dar más visibilidad a algunas de las obras que tenemos en la biblioteca. A ver, otra pregunta. A ver, otra pregunta. Buenos días, Gregorio Lozano me dice, ¿puedes? Puedes, puedes, no veo bien la pregunta, puede, a ver, no veo bien la pregunta. ¿Habéis expurgado todas las enciclopedias? Gregorio Lozano, ¿puede ser un depósito apartado del fondo general alternativa al expurgo, al menos para libros cuya obsolescencia es más discutible? Pues bien, pues bien, Gregorio, estaríamos hablando en este caso más que de expurgo, de relegación. Si tú mandas los libros a un depósito, indudablemente no los estás expurgando, únicamente los estás retirando del libre acceso, con lo cual, si ya de por sí, en el acceso libre, esos libros eran poco utilizados, imagínate si no están a la vista del público. La relegación se diferencia del expurgo en que no se da de baja en el catálogo al libro en cuestión. Y en este caso, si tú los incluyes, los metes en cajas o los llevas al depósito, lo único que te va a ocasionar esos libros son problemas. Son problemas. No creo que sea interesante, de cara a un hipotético uso futuro, guardar determinados libros. Eso lo tiene que valorar cada uno en su establecimiento bibliotecario, pero desde luego yo no soy partidario de la relegación en absoluto. Tan solo, tan solo, llevo al depósito y hago anotaciones, desde ese punto de vista, en el catálogo, las anotaciones pertinentes, libro en depósito, con algunas de las obras que tenemos en la biblioteca. Principalmente, como os digo, aquellas obras firmadas por el autor, que retiramos inmediatamente, digamos, de nuestra colección y pasan a formar parte del depósito con la finalidad de conservarlas para una posible exposición con todos los autógrafos, libros autógrafos de autores que nos hayan regalado para la biblioteca. Otra pregunta, me pasan. En el caso de documentos anteriores a 1958, atienden a la ley de patrimonio histórico y revisan que el documento se encuentre en al menos tres bibliotecas. Muchas gracias por su ayuda. Pues bien, te diré, nosotros contamos en el depósito también, al hilo de la anterior pregunta, con un fondo patrimonial. Gran parte de ese fondo, todo ese fondo patrimonial, o gran parte de él, es anterior a 1958. Ahora bien, en la antigua colección, nuestra colección, es fugable, digamos, de la biblioteca, nos encontramos muchos libros sin depósito legal, principalmente de la antigua colección austral, muchos editados en México, muchos en Buenos Aires, en otras ciudades de Hispanoamérica. Nuestro protocolo de actuación fue enviar listado con todas esas obras a la Biblioteca Regional de Castilla y León y a la Biblioteca Nacional. Una vez que nos contestaron que esos fondos estaban dentro de sus catálogos, los tenían recogidos, nosotros nos vimos con las manos libres para poder vendernos en mercadillo público. Otra pregunta, me dice, la biblioteca donde trabajo es municipal, pero tiene una función comarcal. En cuanto a los criterios cuantitativos de la isla, me tendría que basar en el municipio o en la comarca. Pues indudablemente, si eres el centro de un área de influencia comarcal, deberías basar tus criterios, no solo en el municipio, sino en dar servicio a la comarca. Algo parecido nos ocurre a nosotros, que también somos la cabecera comarcal de una amplia zona, que se llama Tierra de Peñalanda, que abarca 33 municipios, y siempre nos hemos planteado el servicio a esa comarca. En un principio, y cuando teníamos fondos suficientes, abriendo sucursales de nuestra biblioteca en diferentes pueblos de la comarca, ahora que no existe esa... Bueno, mantenemos esas bibliotecas, esos puntos de servicio, los mantiene cada ayuntamiento, nosotros llevamos solo, hacemos asesoramiento técnico, y cedimos los fondos definitivamente a esas bibliotecas para su... Algunas de ellas, otras continúan en nuestro catálogo, como si estuvieran depositados en la biblioteca de tal pueblo o de tal otro. Pero siempre hemos contado a la hora de dar el servicio con la red comarcal, digamos, con los pueblos de la comarca. Biblioteca Cobaleda pregunta con los Atlas cuántos son necesarios tener en la biblioteca. El Atlas es uno de los libros personalmente más bonitos, o los que más me gusta, esos mapas, esas proyecciones de Mercator, bueno, es impresionante. Me gustan mucho los Atlas, en vano mi formación es de geografía y de historia, pero al igual que las enciclopedias, en mi biblioteca yo tengo tres Atlas, guardados, porque me parece que tienen gran valor, no solo venal, sino que un gran valor gráfico de los mapas que atesoran, que tienen, pero no se han vuelto a utilizar. Nadie ha vuelto a utilizar un Atlas desde que existe Google Maps, en mi biblioteca. Entonces, no tendría mucho sentido mantenerlos. Ahora los mantengo en plan testimonial y porque ando bien de sitio en ese apartado. La última pregunta, Yolanda, obras de referencia, la espasa también, está digitalizada, gracias. Pues la espasa, Yolanda, yo la he retirado, la he retirado de la colección, tan solo de estas grandes obras de referencia, he librado la Summa Artis, porque me parece una obra absolutamente fantástica. Me parece que es el gran esfuerzo colectivo por disponer de una historia del arte hispánico. Otro tanto podría decirse de la espasa, con lo cual podría muy bien ser considerado como obra patrimonial y conservarlo, si no en los fondos de libre acceso, si en depósito, como una obra que en su día va a tener valor venal y valor como fuente para acercarnos al estudio de una época. Y otra pregunta más, ¿qué criterios de expurgo seguís para el material audiovisual, CD-ROM, DVD, CD de música, etcétera? Gracias. Pues los CD-ROM se expurgan ellos solos, quiero decir, es un material que ya no se utiliza para nada. Y en cuanto al DVD y el CD de música, he de deciros un comportamiento que me ha resultado chocante, que es que en efecto se dejaron de utilizar, pero vuelven a tener otra vez cierta demanda. De tal manera que con los DVD y los CD de música solo retiro, tan solo retiro el material deteriorado. Y Rebeca Carrasco Revilla, ¿qué nos podrías comentar acerca del expurgo en la sección local? Para mí la colección local es inexpurgable, es inexpurgable. Tan solo me permito retirar a lo mejor obras que están muy deterioradas o muy viejas, pero en principio la colección local no es expurgable. ¿Los libros expurgados deben seguir en nuestro catálogo como libros expurgados o mejor quitarlos? Evidentemente, esto me lo preguntan desde la Biblioteca de Rubieros de Mora, evidentemente un libro expurgado ha de salir del catálogo, tiene que desaparecer del catálogo. Aunque aparezca la ficha catalográfica, no tiene que aparecer ubicación de ningún tipo. Hay que darle de baja en el catálogo, evidentemente. Otra cosa es un libro, como os he dicho antes, relegado. Que pueda estar en el depósito o pueda estar en cesión temporal a una biblioteca o a la consulta de un dentista. Entonces habrá que hacer la anotación pertinente en el catálogo para tenerle localizado. Pero nada más. Pues creo que hasta aquí hemos llegado. Tenéis mi correo, os han pasado mi correo a través del chat. Y bueno, pues estaré a vuestra disposición para tratar de solucionar todas las dudas que os surjan en ese correo. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí, por aguantar la charla, digamos. Y por lo demás, queda poneros el esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Que para aquellos que podéis tener ya a lo mejor una cierta edad, recordaréis como los Looney Tunes, aquellos que se despedían de esa manera. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Y hasta la próxima ocasión. Feliz confinamiento. Muchas gracias.